¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 vamos a tener la pezbra de sembranese alí de tu chacota su netes que reche ya te chavek púk rameñe ah no ah oj mrani penela akala se lojero sama me domačica ke ¡Gracias! 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 ¡Graciasurezte, Denis Yag CAT CBD! ¡Agacias, turqu changed the syrup religion generation! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mangañanane! ¡Mangañanane! ¡Suscríbete al canal! 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 Ajá, ajá. 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 Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. y 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 Akalaita no positive You don't see You don't see You don't see You don't see Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ah! Extra y pepén, pedela, a salvo en pinhaca, yasha ¡Oh, te pino, salvo en pinhaca, yasha, en eso, je tía que ¡Te te lo, te lo, da noite! ¡Ven que no, oh, 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 oh! ¡Ven que no, oh, oh, oh! ¡Ah! Esta taróprasa, mamá, pepén, aquí, Giulia, aquí ¡Ah, esta taróprasa, mamá, pepén, aquí, Giulia, aquí! ¡Ay, te juro, te quene, zem compadro, ne, tí, que, ne, ná, ne, tí, que, ne, ya ¡Taróprasa, emisi, y, samó, y, Giulia, aquí! ¡Ven que no, oh, 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 oh! Oh, 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 oh ¡Bravo, Chavalin! ¡Ya, se oposite, Ivano! ¡Ya, se oposite, Ivano! ¡Ya, se oposite, Ivano! ¡Oh, Kako, Tejiri! ¡Eh, muzika, que! ¡Ya ver 30 euros! ¡Ah, se oposite, Ivano! ¡Ah, se oposite, Ivano! ¡Inate, Skigili! ¡Me duzmanen, que! ¡Tani, tani, ikadi! ¡Ikadi! ¡Ikadi! ¡Ah, aquí! ¡Ah, se oposite, Ivano! 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 ¡Ah! ¡Ah, se oposite, Ivano! ¡Ah, se oposite, Ivano! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sevmedim deme bana bana elde boşta yok artık yar dalar hayatım yanında Sevmedim deme bana bana elde boşta yok artık yar dalar hayatım yanında Benim o kimseye vermem benim o Benim o kimseye vermem benim o Salve me be ismenim ili roken nimi kadimite sa'n ibi'o ¡Gracias! 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 Sevmedim deme bana bana elde boşta yok artık yar dalar hayatım yanında Sevmedim deme bana bana elde boşta yok artık yar dalar hayatım yanında Bravo mamsa Söldetlese Yağan ительно Seninle Söldetle equivalent Gracias.